Música ¿Has hecho alguna vez algún trío? Que buena pregunta Que pendejo eres Con tu armario Y pica esta mierda Bienvenidos y muchas gracias Por sintonizar este programa Que cada día crece más Gracias por suscribirte Gracias por darle a la campanita Y por compartir El día de hoy tengo un invitado Que no se queda quieto Y es el hermano hermoso Que la vida me regaló Fuerte las palmas para el señor Oscar López Aria Véngale Sin puntear pebe Sin puntear pebe ¿Cómo está mi rey? ¿Cómo está mi rey? Bien, contento de verte después de tanto tiempo O sea, de tocarte en verdad Porque te veo siempre Pero tocarnos así como ahora La última vez que nos vimos fue en pandemia Y que ni prácticamente Que nos hicimos así con el dedito Creo, ¿no? Pero no podemos decir dónde Solamente nos pasamos el dedo Nos pasamos el dedo Y después ya seguimos cada uno por su camino Ya que quedé en tu conciencia ¿Dónde quieres llevar ese dedo? Claro, tú deja el dedo donde más te guste Donde más lo alucines Ahí fue el dedo Pero úsalo Claro, claro Totalmente Papito ¿Cómo te va con el picante? Oye, muy bien ¿Sí? Muy bien Algunas veces me metí No va muy picante Cuando entró y cuando salió Puta Puta, te lo juro O sea, te marcó la vida Sí, sí, sí Que de repente puede ser o no Igual o más o menos picante Que la lita Vestí congola Vestí congola Claro Empezamos Este está con helado de menta Puta, ya me empezaron con la menta Iba a decir que a que bebe Pero ya no Pero eso no va a salir seguro Man, este está con Vamos a ver primero Con carapulcra Claro Ahora Yo quiero saber Estos los haces tú Los mandas a hacer Los hace Uchi Este Los hace este El equipo de producción También los hace cocinar Carajo ¿Qué tal el equipo? La verdad que sí Ah, eso sí Palmas para el equipo de producción Retín Retín Sí, sí, sí Tienen sus cositas Tienen sus cositas Tienen sus cositas Ahora Quiero que disfrutes No quiero que Que la puntita La puntita no Completo Completo Claro, porque ese floro De la puntita No, tú lo vas a hacer No, 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 es cierto Eso Vamos con la primera Agarra Este no huele a nada No, por favor A ver Métale 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 palito Métale ¿Por qué enseñas tanto el poto? Qué pendejo es Concha Concha Tu madre Y pica esta mierda Weón Pedazo Hijo de la grandísima puta Que te parió Hijo Concha Tu madre Jajajajaja 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 No te expunes Jajajajaja Qué pendejo Jajajajaja Un ratito que estoy procesando Y puedo soltar La guay se me ha pegado Mira Jajajajaja Jajajajaja Puta chapola Acaba Jajajajaja 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 Ay concha Tu madre Qué buen Qué buen momento Jajajajaja Qué buen momento Sentido que me han punteado Sin avisar Jajajajaja Esa hoja que pasan por atrás así Pero con concha Y siéntese el talento ajeno Oh Concha Oh, esco padre Puta invita a un pollo peón Pero que no pique tanto Concha es mal Ay, coche Qué buen Un bienvenido de reír Salud gente Bienvenido de este huevo Puta madre Por qué Por qué te calateas tanto Puta ¿Cómo nace por Puta? Jajajajaja Ay, carajo. Mira, sale con una hueá que fue sin querer queriendo, como muchas cosas que he hecho en mi vida. Estábamos grabando una novela, no me acuerdo cuál ahorita. Yo. Y en el intercambio, tipo, ya quedó la escena de la piscina. Entonces estábamos yéndonos a la locación, a interiores de las escenas. Y entre que cambiaban, ponían las luces, típico, ¿no? Que siempre se demoran que la luz, que el papel, que los parió. Y yo estaba saliendo de la piscina y mientras esperaba y preparaba mi ropa para el cambio de escena, yo estaba en toallita y saco mi ropa de baño y las chicas, ahorita te traigo tu ropa, no, el cambio de tu vestuario. Y en eso estaba mirando el mar y volteo y había una gente ahí y le digo, oye, a ver, toma una fotito, a ver, pelancho, pelancho, a ver qué pasa. Y estaba en el horizonte, puta, el mar hermoso. Esto es pum, me sacó la toallita y la gente adentro, ay, a ver, ojo, a sube, fue, ay, tonto. Y tomo mi foto y el mar, el horizonte, del cielo azul, verano, hermoso, pues, ¿no? Mi potito, porque hace 10 años era fresco, fresco, tierno, en la época que pagaban dólares. Paradito, paradito. Tenía su cosita ahí, ¿no? Y subo la foto y se volvió una sensación. La gente, ay, el poto, loco, atrevido, cochino, marrano. Y por ahí como que ja, 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 mucha gente. Hasta es que alguien, porque siempre hay alguien que caga la huevada. Siempre, siempre. Me denuncian la foto. Y dije, ¿qué? Es un mamá. ¿Por qué no está mi huevada? Entonces, algún cojudo o cojuda. Se ofendió. Se indignó por verme calato y le habrá parecido, pues, espantoso. Entonces, Facebook y etcétera no se enteran si es que alguien no se lo dice. Claro. Porque además es un flaco, un mal hecho. Peor de cosas, por favor. Claro, claro. Entonces, de espaldas y, bueno, la cosa que ahí empezó. Y cuando vi que desató esa huevada de ja, ja, ja. Pero alguien me quiso joder el chiste. Ah, no. El culo calato. Peor. 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 Puta, peor. Entonces, comencé a sacar. Y varios te han seguido. Sí. Varios. Se volvió. Yo tengo que decir la verdad. Yo voy a hacer el próximo. No. No. Se viene el culo calato. No. Sí, sí. Sí, señor. No me digas. Sí, señor, porque eso es un acto de libertad. Muy bien. Eso es un acto de libertad y de seguridad, además. Por un mejor país, muestra tu poto feliz. ¿Ves? Ya está. Se acabó. Ahí está el fast-up. Ahí está. ¡Presidente! ¡Eso! ¡Marca las nalgas! Ahí vamos a estar de todas maneras. Si Susy Díaz enseñó el culo, ¿por qué no voy a enseñar el culo yo, señores? Claro que sí. Vamos con la siguiente alita. ¿Qué tal es tuyo en la primera? Puta excelente. Como la huevo. ¡Qué huevo! Ah, es que... Haciste contar a lo que me he comido en la vida. ¿Tú crees que es Tomás? Vamos, vamos. Pero métele con amor, con cariño. Disfruta. Vamos. Vamos, cocha. Eso. El lugar más extraño donde despertaste después de una borrachera. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Este es de jalapeño. No hable de jalapeño. Claro que sí. El lugar más extraño donde he despertado. Saludcito. Puta madre. Después de una tranca, pero de esas trancas que guau, 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 guau. Se me fue. Se me fue la idea. Oh, yo no soy de beber, pero buen momento. Pero ahorita es muy buen momento. Siempre es buen momento para tomar una verdecita. A ver, he despertado en la playa en Cerro Azul, al costado de la fogata, tipo 10, 11 de la mañana, con medio cuerpo enterrado, obviamente así. Puta. Obviamente parecía que, claro, tipo cadáver, pero con enterrado acá, el sol acá reventándome la cara y yo con la casaquita de la fogata en la noche, ¿no? Puta, así torcido con un langostino frito por un lado y el otro lado no. Puta, que era horrible. Horrible, horroroso, espantoso. Además, yo había hecho el campamento con mis patas del barrio, la gente del INSE y las chicas del barrio también, que no hacían el campamento porque eran señoritas, tenían la casa de la pituca. Y ahí fueron a dormir todas las malditas y no dejaron a todos los fumones ahí. Y tú dices, hasta ahí todo bien, pero la despertada fue muy humillante. Claro, porque yo despierto así como que, oh, ya despertó. Y todo el mundo así, sus paredes, tomando sol y la basura enroscada atrás. Puta madre. La flaca que me gustaba así, puta, echándose su bronceador, ¿no? Puta, linda la chica. Puta madre. Puta. Roche, pero qué rico. Pero felizmente no eres el único, ¿no? Y además, ¿cómo te batieron por el bronceador? Imagínate, pero ese día es donito, puta, que pata, pata. Claro, pues, lado vainilla y fresa. ¿Cómo va con el picante? No, todo bien, todo bien. Va. Sí, 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 sí. Va. Vamos con la tercera entonces. Métale. Vamos con todo. A ver. Pero esta pregunta también es media picante. A ver. Vamos a ver si la respuesta también lo es. Tienes que meterle rico, métela al amarillito porque este no pica mucho. No, hay que ver por dónde la meto. No. ¿Alguna vez te ha seducido un hombre? ¿Alguna vez? Cochis, madre. Qué pendejo. No sé qué me ha quedado mal, la pregunta o el pago de alguno. Puta. No alguna vez, bueno, a cada rato, joder. Te lo juro que a cada rato, tengo un jale gay alucinante contigo, ¿no? Tengo un jale y a veces veo, puta, mensajes y digo, ¿por qué no la mitad de los gays que me escriben? ¿Por qué no me escriben una amiga de ellos? Nada más, una amiga que me escriben. Pero ya son. Muchos chicos gays tienen amigas bien bonitas. Todos. Pero me escriben ellos, no me escriben ellas. No, porque está mal. Es que sí, eso es cierto. Te lo juro. Sí, sí, sí me han escrito. ¿Son aventados? O sea, hay de todo, ¿ah? Hay los particulares que te dicen, oye, me pareces churro, me gusta, me gusta tu actitud. Cuando te dicen me gusta tu actitud es porque soy feo, pero para ellos es la actitud lo que los atrae, ¿no? O la moto. O sea, hay que entender qué es la huevada. La moto. Las cosas como son. No, entonces, creo que sí es un tema de jale particular y hay algunos que se pasan ya de pendejos, ¿ah? ¿Por qué? Hay, por ejemplo, no sé exactamente, no tengo el texto exacto, pero es bueno que me dice, ojalá me revientes el orto como si fuera el último día de tu vida. Entonces, yo le doy esa huevada y al principio es como que, mierda, qué fuerte. Puta, puede ser, ¿no? Total, total. Claro, ya me está provocando esa huevada. A ver, voy a entrar a su cuenta. No puede ser. Claro, ya hay muchos achorados. No, ya hay malcriados. Ya hay malcriados. Ya hay malcriados. Una cosa que me coqueteé con piquito y otra cosa que me quiera de frente jalar el pelo. Así, invítame a salir por lo menos. Por lo menos, sí. ¿Cómo vas con el picante? Todo bien, todo muy bien. Ah, está pero refresco. Fresh, fresh, fresh. Vamos con la siguiente, entonces. Vamos con la siguiente. Este, igual, quiero que la disfrutes en la boca. Viste cómo la... Estoy hablando que puta con cariño. No, pues, escúchame. Invítame a salir primero. Ay, basura. Esa es una basura. ¿Ves pornografía? Mejor puta. Alicina que entre el picante y la pregunta se me ha parado un poquito. Eso quiere decir que si ves, entonces, ¿las estás recreando? Claro, me estoy acordando de un par de huevas. Puta que cae de risa esta jodada, weón. Veo porno siempre. Siempre. Sí, siempre, siempre. Sí. Claro, uno, cuando va creciendo, siempre tiene el mito de... No, porque cuando yo empiece a coger, ya voy a dejar de pajearme. Mentira. 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 La paja es lo único que nunca se deja de hacer. Nunca, nunca. Así esté muerta, cansada y chorrea como moco de pavo. Igual, así veces tirando pavo. Ella es la que nunca te va a pedir viagra. ¿Nunca te va a pedir viagra? Ni cuenta, ni te va a revisar el celular. No. No te va a pedir... No, no te va a decir... ¿Dónde estás? No te va a decir. No te pregunto. Siempre están contigo. Te acompañan. Ellas te acompañan. ¿Cómo seré de pajero? Que si yo pudiese chupármela solo, ya no salgo a la calle, pe huevón. Puta, mi trago, mi Netflix y mi chupada yo solo. Puta, que me he hecho... Ya no salgo, peo. Ay, coche de su madre. Es hablar huevadas, el picante. Ay, coche de su madre. Yo quiero agarrarme la mano de uno que me voy a cagando, weón. Puta, pa... Pero hay sus pornitos y pornitos, ya. Hay sus pornitos y pornitos. Sí, a mí me gustan... No tengo ninguna actriz así como especial, ¿no? No. No, me gusta este... Actor. Pero... No, sí. Claro, me pregunto. Y yo este... A Nacho, por ejemplo, Nacho. Nacho. Nacho Vidal. Este... Yo he visto su documental... Bueno, el documental de Rocco Cifregui, que también estuvo en Netflix. No sé si ya lo sacaron. Muy bueno, también lo vi. Espectacular. Espectacular. O sea, la vida que hay detrás de eso. El maldito de Nacho. O sea, cuando lo he visto en algunas películas, he dicho, este es un superhéroe. Ese es un superhéroe. Real. Real. De verde carne o bueno. Ese vos enfrenta a todo. Sí. Sí. Y debe tener una vida bien sufrida, creo yo. Debe sufrir. Yo creo que sí. Entonces, la gente que piensa que detrás de eso solo es placer, 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 placer... No, no. Hay equipo de producción, hay un... O sea, tú te imaginas, Oja, por ejemplo, en ese momento tú y yo, que estemos prácticamente haciendo una porno. Estamos haciendo tracata, 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 tracata... Y mira todo, mira toda la cantidad de gente que estarían viendo el tracata, tracata, tracata. Claro, porque acá hay causa que tiene cara así de... Este tiene cara de trabajo. Este tiene cara, claro. Este tiene cara de trabajo. Porque hasta detrás de la máscara se nota que estás salivando... Sí, sí, sí. Claro, ese de estar así con la cámara... Que se emocionen, que se emocionen, que se emocionen, que se emocionen. De todas maneras, se le fue el foco, mira, se le fue el foco, mira, mira. Vamos con la otra. A ver. Me habéis hecho reír mucho. Vamos con la otra. Esta está, esta es, esta es más suave. Esta parece, ¿sabes qué parece? ¿Qué parece? Este, salsita de... ¿De qué? Como de okopa. Patita con maní. Patita con maní. Patita con maní, claro. Vamos a darle. A ver. Con fe. Vamos a ver, pez. A ver. Puta, hoy día todo esto va a salir, pero con marco aires. ¿Tienes OnlyFan? Qué buena pregunta. Es agaroso. No tengo OnlyFan, papita. ¿No tiene? No tengo. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo, la verdad. No, 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 yo estoy mandando mi pack por interno, nomás. Yo no estoy para catálogo. Un mensaje directo, por mensaje directo. Y nos evitamos problemas, tanta cuentita y cuentita. El trámite empieza por el mensaje de Instagram, Facebook, Twitter, y ya todo lo demás. Depende de tu suscripción interna. Claro. Que llegue tu respectivo pack. Ah, ya. Claro. Pero tampoco te animarías de repente a mostrarte. Yo creo que haría un OnlyFans, de verdad, de verdad, para cagarme de risa en la hueá. Porque no todo es galatería. No, por eso. O sea, de verdad no me he detenido a observar o a investigar en la hueá. Solo alucino que es una cuenta donde los suscriptores o tus seguidores pagan para verte hacer cosas atípicas. No cosas que no lo permiten otras plataformas. Me imagino que va por ahí. Puede ser medio porno, puede ser sugerente, puede ser, qué sé yo. Lo que tú quieras mostrarte. Lo que tú quieras mostrarte. Yo siempre he pensado, ¿ah? Pero ya no tenemos 20 años para enseñar ese cuerpo de mierda. No, ahorita que salgo así me van a decir, te pago el doble, pero ya no salgas ya. Pero escúchame, a mí no es por curiosidad. Ya que chucha lo que opinen, pero por curiosidad igual tienen que pagar. Ya estás cagado. Si lo que vas a ver ahí adentro ya está mal, ya ese es tu problema. Eso es verdad. Págalo. A mí no es por curiosidad. Hay un OnlyFans, por ejemplo, que me acabo de enterar, que ha abierto Fátima Segovia, por ejemplo. Ya. Fátima Segovia ha mostrado un video en su Instagram promocionando su próximamente OnlyFans. Ya con esa hueá dije, ya, sí pago, sí pago. Gracias, ya pago, sí pago. Ahora sí voy a investigar. Ya, con ese reel dije, te ayudo Fátima, pues madre que hace rato le apunté la placa. Voy a investigar, claro. Pero estamos en otras categorías, dije, no, ¿qué me va a mirar esa mujer? Nunca sabe, uno nunca sabe. Porque siempre hay que tirar a la humildad. Claro, Fé, está que pensando, Fé. Porque hay un huevo de chicas y de parejas que además han hecho, ah, bueno, a mí me han contado, ¿no? Por ejemplo, los videos de Suana. De Suana. Ah, de Suana, han hecho miles y miles y miles. Ya. Y miles. No de videos, de dólares. De dólares y de dólares. Pero me parece sensacional que hay una de su plata así. ¿Sí o no? Pero totalmente, o sea, de hecho es una vida que me hubiese gustado a mí atreverme a ser. Si hubiese sido mujer, ¿qué hubiese sido? Putísima. Sí, yo también, prostituta. Putísima, prostituta. Gratuita. Carajo, pero puta de gratis. Claro. No, pero no, no de paga. No, no, no. No, no, no. Yo diría tu voluntad, no más, papi. Tu voluntad, no más, papi. Una cuatro por cuatro. Un departamento en el malecón. Cositas, detalles. Un viajecito de vez en cuando. Una que otra carterita. ¿Quién soy yo para negarme, papi? ¿Quién soy yo? Todito tu pájaro te lo chupo. Puta, poemares, si fueras germas, todo tu pájaro te lo chupo. Pue mares. Ahora, tírate tu pedo, cabrón. Vamos con la otra. Escúchame. Uy, eso está fuerte. Puta, de acá veo unas pepas bien pendejas. No, no, pero esas pepitas son acompañamientos. Ya están suasadas, ya no pican, ya. Ya no pican. Ya no pican. Esa del iraflor. Claro, men. Dele, dele, dele. Dele que esta pepa, esta viene. Esta guada, hasta el COVID debe matar esta guada. De todas maneras. De verdad, estoy picante hace tal rato y ya se me adormició en la boca. ¿A qué edad fue tu primera vez? ¿De qué, pepón? Sexual. No, porque puta. No te he dicho por dónde, te he dicho sexual. No, me hizo menos, oye. Siempre aclarando. Hay que aclarar. ¿Cuándo cogeas la primera vez? A los 14 años. Cato, bebéito, chiquito. Era fresco. Sí, chiquito. Bebé ya tenía pelo eso. Agüita de coco. Esa época de agüita de coco. Claro, me salían mis gotitas de uju. Ya botaba mi uju. Y a los 14 años. ¿Enamorada, amiga, prima? Este, mis primeros frotes fueron con amigas del barrio, qué sé yo. Pero la primera vez ya que fue con sonora matancera y con todo el cuajo al fondo. Malcriado soy. No, no, no. Este, fue chiquito. O sea, 14 años y con mi novia de ese momento. Además, los dos éramos, este, primera vez, todo fue muy, muy torpe, con nervios, rico, pero, 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 pero mal hecho, pues, porque 14 años. No sabes nada. No sabes, 15, tenía yo 14, 15 por ahí. Ella también tenía casi mi edad un poquito menos. Entonces, éramos como, como chiquitos, pues, tratando de ver. No entender todo, pues, no entender todo. Además, la excitación era limitada, la torpeza era absoluta, entonces el placer era más imaginario que real. Bueno, pero igual se repitió algunas cuantas veces para, y fue mejorando, pero la mejor parte fue cuando, bueno, ella se tuvo que ir de viaje y nos volvimos a encontrar 10 años después. Ya teníamos, ve, varios kilómetros. Ya había recorrido. Ya, claro. Y pum, pam, pim. Loco, el reencuentro fue sensacional. Ah, ¿sí? O sea, fue con todo el placer y el amor que había quedado de nuestra primera etapa de romance. Pero qué lindo eso, ¿no? Lindazo, lindazo, lindazo. Porque si hubo un sentimiento tan bonito entre ambos, que lo mantengan durante años. Claro, la quiero un montón y siempre nos escribimos y nos... Ah, ¿sabes ahora tienes contacto? Sí, 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 sí. O sea, ella ya tiene su familia, cada uno tiene su familia, pero siempre nos quedó claro que era como esa pendiente que dijimos, esa tarea pendiente la tenemos que terminar. Qué parte de la vida, ¿verdad? Claro. No empezar los procesos. Qué rico, qué rico. Eso es así, ese... Bueno, en fin. Vamos con la siguiente porque esta no te picó. Esta no te picó. No, esa está suave, pero pica igual. Pica, pica igual, pero ya estas ya no pican tanto en realidad. Estas ya son más suavecitas. No te creo niña. Pero ¿por qué eres así, egresivo? No te creo niña. Vamos, vamos con fe. A Pietro deberías traerlo. Eso, eso, papuchis. Puta, maestro. Sí, claro. Todo porque es tu programa, no me vas a escuchar tu madre. Quédate que a esa noche pata vas a escuchar tu madre. No, qué puta, qué miedo. Yo no quiero ir, ya, porque esa va a ser la venganza. Qué pude. Papito. ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Qué rico. Bueno, ahora sí se me adormeció todo. ¿Ves? Se me adormeció. Hijo de puta. Ay, concha de su madre. ¿Has hecho alguna vez algún trío? Alguna vez, dice. Claro, yo he chopé ese bichito rojo marijo con su calamarito. Claro. Pero ¿a dónde se iban ustedes? ¿Era eso? De frente, ibas a preguntar por quién, ¿no? No, el trío es una de las cosas que más he alucinado siempre. Sí. Y la primera vez que me ligó, que fue Chiquillo, Chiquillo. También, bebito. Este... Sí, pero tú estabas ahí. ¡Uy, chuta, la joder! No, no. No, ese era otro. Otro trío era. No, no. No, yo decía el trío que hicimos en Teatro del Teatro. Claro, 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 claro. Los tres tenores. Claro. Hacíamos de Plácido, Ningo, de claro. Sí, sí, arregla porque te están mirando feo al fondo. Ay, coches, son riquísimos los tríos. Nos vamos con la última. Vamos, bebé. Puta, qué bestia. Escúchame, me está ardiendo, pero no solamente la lengua, la boca, el paladar, el labio. No, o sea, siento que, puta, que he besado, que he frenado la moto, pero con la jeta. Me está ardiendo, me siento que acá abajo ya. Como si me hubiera afeitado con lija. Puta, qué bestia, va. Te tengo que querer para hacer esta huevada, güey. Ya, pego. A ver. Salud por eso, antes de la lista. Salud por eso, claro. Salud, gente. Toma así con su nombre sutil. Sutil, que no se den cuenta, que no se den cuenta. Lo mejor que me puede pasar en el día es tomarme esta cerveza. Ay, coches, sí, bebé. Ya vamos a meterle. A la mierda. A la mierda, tilín. ¿Eres de darle tu clave a tu mujer? ¿Por qué no? Puta, esto está bien rico. Ha cambiado el clima, ¿no, muchachos? La concha que me... Puta, acá me siento Saiyajin, pego. Mi clave... Sagrada, güey. La cambio cada ocho horas. Bueno, así se la doy. No, claro. Y cuando va a abrir, ya lo anterior, pero me dijo, pero no entra. Ah, no, pero tienes que esperar. Tienes que esperarte. Como clave toque, empiezo cada rato. Tengo clave por seguridad nacional y ciudadana, pero la sabe. O sea, mi hijo abre el teléfono a cada rato para agarrarme el internet. El internet, no pasa nada. Daniela agarra el teléfono cuando necesita y ella sabe lo que puede revisar y lo que no. Claro. Esa es la ley. Y si revisa, ya sabe con lo que se puede encontrar y con lo que no. Entonces, ahí donde yo agarro y digo, Acá. ¿Te dije o no te dije? Y acá está el letrero. Ahí está. El que busca encuentra. Pero sí, entonces, si eres el de darle a clave. Estás llorando, no llores. No, va a haber otra temporada. No, vamos a volver a ver. Podemos ir a almorzar. No llores, huevo. Somos amigos. Como aquí, mira. Oscar López Arias con nosotros. ¿Cómo pica esta redenda mierda? Gracias, hermano querido. Gracias por el aguante. Gracias por el humor. No, gracias a nada. Me voy al baño ahorita. Agüita con bicarbonato. Listo. Ya está. Papito lindo. Salud. Te felicito. Gracias por invitarme. Gracias a ustedes. Disfruten este programa. Compártanlo. Gracias a ti. Gracias siempre por existir, amigo querido. Y que te vaya de lo mejor siempre. Gracias. De una manera. Que es lo que siempre te deseo. A ti y a tu familia. De igual manera, papito lindo. Ya sabe. Prepárate y dile a Uchi también que ya... Uchi ya sabe eso. Se juntan. Vamos a hacer un programa especial de pareja. Todo lo que les vamos a hacer en el programa. Porque esta abogada la tengo que cobrar de toda manera. Gracias, mi rey. Y tú ya sabes que te tienes que suscribir, darle a la campanita, compartir todo el contenido que subimos con mucho cariño todos los miércoles a las 8 en Punto de la Noche. Conmigo será hasta el próximo miércoles con nuestro siguiente invitado. Que la pases súper bien. Gracias por todos tus comentarios, por todos tus likes. Compártelo en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Compártanlo, por favor. Chao. Paz y amor siempre. Oye, tú sigas hablando a más que me voy al baño. ¿Dónde está bueno? Quiero que la disfrutes. Quiero que le des ahí la vuelta y sienta, sienta. Porque la producción no se ha pasado toda la mañana acá. Y además por el mismo precio. Te apuesto que no le estás pagando adicional por cocinar. Si no, no, está dentro del paquete. Porque este es más flojo, ¿no? Te apuesto que los has convencido y no se dieron cuenta. Así es. Están todas las escuelas de todos. En el picante. Todo bien. Arriba. Arriba, por ejemplo, tendría que estar un p*** en una película. ¿Cómo haces para sostener esa huevada? A ver, estás así como que con la gente y jajaja. Jajaja, estoy escuchando, ¿cómo te vas a reír? No te puedes reír, si estoy así, me la bajas. Imagina estar con tu flag y la flag voltea. Jajaja. Joder, p***, déjame bien, p***. Por lo menos miénteme. Claro, tienes... Jajaja, me c*** la base en el bar. Me has hecho acordar. Ay, me has hecho acordar todavía. Confesiones de sexo. Chúpatelo. Tu risa me asusta. Tú no eres de soñar así cosas extrañas, eróticos. Hazte un karaoke. ¿Con picante? El tamaño sí importa. Pero tampoco exageremos, pues, si no que... ¿Qué pasa? Ay, qué escapatito. No, 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 no.